Tiene otro libro muy bonito, que es más difícil de conseguir, se llama La teología de la medicina. Creo que hace un caso sobre las modernas ideas del Estado terapéutico. Los Estados modernos nos gobiernan a través de la salud. Las regulaciones que nos ponen, una parte de las regulaciones, son por la salud. Bien la salud física o la salud mental, pero se establece una serie de controles y censuras que antes era por la salud del alma, ahora es por la salud del cuerpo. La fuente principal de regulación hoy en día, el Estado moderno, el Estado terapéutico, es el Estado que todo lo quiere tratar. Antes un delincuente, delincuentes potencialmente podemos serlo todos. Como se ve en las guerras, como se habló aquí estos días. La pulsión de mal, la pulsión de hacer daño, la podemos tener casi todas las personas. Podemos hacer daño todas. Se ve en las guerras, personas absolutamente honradas, se convierten en violadores, se convierten en asesinos en masa, se convierten en ladrones, se convierten en todo tipo de personas. La pulsión malvada la podemos tener todos, mayor o menor medida, pero la podemos tener todos. Lo que pasa es que hay una serie de normas. Antiguamente, si cometíamos algún desmán o hacíamos algún delito, se nos castigaba, pero no se nos consideraba enfermos.